Información lamentable, un taxista de 44 años de edad recibió varios impactos de bala por un motociclista, supuestamente por el mal llamado cobro de extorsión. Según testigos, el taxista traía a bordo a una joven a la cual no le pagó la carrera y se bajó de la unidad, siendo rápidamente atacado por un desconocido. Esta persona, según lo que él ha mencionado, se bajó un sujeto de una motocicleta y sin mediar palabra, con un arma de fuego tipo pistola, prácticamente quería quitarle la vida. En ese sentido, este taxista, de manera inmediata prácticamente, puso en marcha el vehículo y logró llegar hasta un hospital privado en este sector de San Pedro Sula. Él hasta los momentos se encuentra estable de salud, de igual manera ya está siendo atendido por el médico y en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente. En ese sentido, pues estamos a la espera de que esta persona se recupere, de igual manera para realizar las entrevistas necesarias sobre el caso. Ya hay un equipo en camino hacia este lugar para realizar lo que son las diligencias investigativas del vehículo que se encuentra en este lugar, para que tomen lo que son los levantamientos de indicios. Y de igual manera, pues se asignará también un equipo de lo que es DIPANCO, de la Dirección Antimarra y Pandillas contra el Crimen Organizado, para que verifique, de igual manera, cuál sería el móvil de este hecho, donde casi pierde la vida una persona o un taxista. Tiene varios impactos de bala.